De la muerte no sabemos casi nada, ni dónde está, ni cómo es, pero de algo estamos seguros, tiene teléfono. Una llamada perdida, basada en la famosa novela de Yashushi Akinoto, por Space. Siempre observaba la mansión, elucubrando miles de formas de conseguirla, obsesionándose, conocía las leyendas, conocía la credulidad del propietario. Aprovechó la tormenta y sus sugestiones, y montó la farsa, sin sospechar que tanto espanto simulado sería demasiado para el anciano dueño. Enterró el cuerpo donde nunca sería encontrado, y se relajó en su lugar favorito. Tampoco sospechó que generaciones después, sería ahí mismo donde la venganza finalmente llegaría. Octubre de terror. Todo un mes de películas en las que el miedo sale a tu encuentro. Por Space. Ya nadie se acordaba de habitantes anteriores, ni de muertes y venganzas. La mansión era un hogar con sus ruidos de familia incauta, hasta que llegó sin anunciarse la noche en que confluyeron aniversarios y tormentas que abren puertas infernales. El mal impregnado en las paredes brotó en apariciones que movieron los hilos sangrientos de la muerte. A lo lejos, un joven observaba la mansión, elucubrando formas de conseguirla, obsesionándose, sin saber que cada una de las oscuras leyendas se habían hecho realidad. Octubre de terror. Todo un mes de películas en las que el miedo sale a tu encuentro. Por Space. La tormenta invitaba a la lectura. Él abrió el volumen sobre la mesa de la biblioteca y se sumergió en un mundo de cuadros en los que un discípulo de la muerte despertaba. Salía de su tumba en la que el odio al usurpador de la mansión había desbordado. El hilo ingresaba a lo que una vez fue su hogar, dejando su rastro hacia la demorada venganza. Tomaba el hacha de una armadura y se escabullía en la oscura biblioteca donde una única vela iluminaba la mesa. La víctima leía de espaldas a su destino, el hacha en alto y un último instante que se tiñe de rojo. Club del Miedo presenta Octubre de Terror por Space. Club del Miedo presenta Octubre de Terror por Space.